Música Música Y hasta el noche aquí en el campo A las orillas del monte El terror se manifiesta Siempre al caer la noche Música Demos la marihuana Puscar el canabino Descargando en el latero Mis planchizos y carajo Los que se lo han encontrado, ahora no pueden encontrarlo Solo huesos calcinados, ellos ya fueron tumbados Los que se lo han encontrado, ahora no pueden encontrarlo Y su cuerpo quiere sonar, cuando entras andas a cruzar ¡Eres el llenito por mi Dios! ¡El pie grande de Chirre Vigo! ¡Eres el llenito por mi Dios! ¡Eres el llenito por mi Dios! ¡Eres el llenito por mi Dios! Siempre se le ve en abril, que prestas a dormir Cuando despiertas con horror, nos están llevando en el hilo Jamás intentes seguirlo Por el oscuro campo en oscuro Te arrancará el pellejillo, y lo usará como un papelillo ¡Eres el llenito por mi Dios! ¡Eres el llenito por mi Dios! ¡Eres el llenito por mi Dios! Gracias.